Señores, el dirigente sindical, Pepe Abreu, planteó la necesidad de un aumento salarial para los empleados. Abreu señala que el sueldo mínimo debe rondar aproximadamente los 20 mil pesos. Bueno, nosotros esperamos que eso se haga una realidad. Ya el sábado pasado tuvimos una reunión con el ministro de Trabajo, ahora, y revisamos propuestas. Y nosotros estamos positivos de hacer posible que los salarios del sector privado se mejoren. Pero también le decíamos al ministro, ministro, como yo dije, en esos 60 años hay que pensar en el sector público. Hay que pensar en las pensiones de la gente, porque no es solamente el sector privado. Hay un problema del sector público. Salario de 10 mil pesos, pensiones de 10 mil pesos. Hay que pensar, sabemos que hay una realidad, que el gobierno no tiene disponible suficiente dinero. Pero hay que buscar fórmulas para resolver el problema de los empleados públicos, ya que estamos caminando en el sector privado. Porque el trabajador público, como el trabajador privado, como el pensionado y jubilado, necesitan recursos para poder resolver este problema de esta pandemia. Entonces, estamos en ese proceso. Esperamos que, con la animación del presidente, podamos buscar solución. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?